El cacao es un fruto nativo de América. Para los mayas y los aztecas, el color rojo de la semilla expresaba la fuerza, por lo que era utilizado como reconstituyente. Del cacao, preparaban una bebida aromática llamada chocolate, el cual estaba reservada solamente para los líderes indígenas. De hecho, cuando Hernán Cortés apareció en el Cusco, el emperador Moctezuma lo recibió como una divinidad y le ofreció en un vaso de oro el considerado alimento de los dioses. Los mismos historiadores de la época de la colonia, ellos comentan que esta era una vida sagrada, exclusivamente los nobles, los sacerdotes, los caciques. Solo ellos tenían acceso a esta bebida, una bebida espumosa, mencionan ellos, muy deliciosa. Estas plantaciones se desarrollan de forma silvestre, es decir, que no requieren de mayores cuidados y se reproducen en zonas con clima cálido entre los 200 a 500 metros sobre el nivel del mar. En la época de la colonia, la región de los izalcos, o más específicamente los cuatro izalcos, que eran Caluco, Tacuzcalco, Izalco y Naulingo, eran las tres poblaciones prehispánicas que más producían cacao a nivel de toda Latinoamérica, lo exportaban hacia Europa. Antes y poco después de la colonia, los indígenas no conocían la moneda metálica. Es por ello que la vaina del cacao servía como elemento de trueque. Los españoles cargaban a los indígenas con impuestos que eran pagados con cacao. Según narran, para los indígenas el cacao tenía un valor superior al oro. En todos los pueblos, en las plazas, donde hay una ceiba, ahí estaba el mercado, ahí comercializaban, aparte del trueque, también que hacían de un producto con otro. La semilla del cacao servía también para comprar ciertos productos. El cacao fue llevado de América a toda Europa, donde también fue una bebida que consumían solo los nobles. En el viejo continente, es donde se empieza a mezclar el cacao con sustancias como el azúcar y la leche, para darle a la bebida otro sabor. Cuando los historiadores empiezan a descubrir esta región, hay una carta a Alfonso II, rey de España de la época de la Colonia, donde hace saber un historiador y le dice, esta es la región más rica que hemos encontrado en todas las tierras de América, en cuanto al cultivo del cacao. Muchos años después, en Europa despega la industria de los dulces, que utiliza el cacao como materia prima para la elaboración de una variedad de chocolates. En pleno siglo XXI, la mayor producción de cacao la realizan países como Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. Pero el grano nativo fue llevado de Centroamérica. A lo largo de los años, la producción de cacao ha decaído en El Salvador. Su preparación artesanal ha llevado a abastecer un pequeño mercado nacional, que lo utiliza para la elaboración del chocolate como bebida. Yo con el negocio este, pues mi mamá me crió, me dio estudios, y yo a mis tres hijos también nos saqué adelante con el chocolate. Dos mil quinientos años después de su descubrimiento, el cacao es uno de los frutos con mayor demanda e innovación en la industria de los dulces a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!